Un saludito para mi causita Héctor Puta madre A la concha de su madre What the fuck Alright César Augusto Vidal Zurita Acaba de enviar 10 gampis pa' comer Hoy en lo que le respondeme la llamada Al Instagram o cometeré una locura Habla o eres botao Pueden ser 500 soles o eres botao Como pe, tío, habla Tú dime, ¿qué quieres que te dé? A ver, tío, dame una globloceada a mi ¿Una globloceada? Pueden ser 500 soles o eres botao ¿Qué chucha fue el concha de tu madre? ¿Puede ser o no el concha de tu madre? El glorito no está mierda Yo soy calamar, don calamarín Oye, vete a la mierda Ya, fíjame el concha de tu madre Oye, calamar, eres malcriado Oye, papi, Césitar Quería salir a darte tu globloceada Pero calamar, dono ¿Por qué metes excusas, concha de toma? No, 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 no me veas con huevas Yo quería sacar y decirle Mi reino se toma No mientas, mierda No mientas, yo te voy a reventar ¿Qué chucha vas a hacer, pe? Sácame la mierda, pe Sácame la... Mentir Ah, bromita, bromita Bromita, no Ya te asustaste, ya No, mentira, mentira Mentira, este... Gentecita, este... Ya, este, vamos Oye, concha de tu madre Vengo a seguir Así que soy botado, no, mierda No, es bromita, hermano Su, 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 su pequeña... Su, su pequeña, este... Blomita ¡Este,ás broma, cha! ¡Levanta tu cul... ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Qué grita apretas! ¡Papretas más, que mamá es pobre! ¡Ah! 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 ¡Fuéra, mi! Quizіти, todavía toca la puerta, huevón, claro Cus Timón Mantena de GAF erst, bolcha ¡Mi madre a mí me duele, de! ¡Ve! Hola que tal gente No se olviden de registrarse en stake.com La mejor casa de apuestas Con el código GLOGLOKing O simplemente con el link que está en la descripción Muchas gracias hermanos por todo el apoyo Que están vendando No se olviden de seguirnos porque se vienen cositas Y recuerden ¡Seremos grandes! ¡Gracias!